Amigos, y ha llegado ya el momento, el momento musical de este programa Full con Manny Peralta Nos visita una institución en el rock dominicano con nosotros en el set Huellas Invisibles Que me ahoga el recuerdo de besos que no di Caricias que murieron sin llegar hasta ti Mis momentos, mi historia, esto y mil cosas más Aún me mantienen llorando, no sé si volverás Hoy me olvido aquel día en el que te conocí El sol, el viento y tu pelo, y ahora no estás aquí Solo queda una foto en la que estás junto a mí Y un buen amigo que dice Oye, la vida es así Hay veces que hay que reír Aunque no seas feliz, voy a este punto de ti Sabes la vida es así Tú debes de continuar, aunque te duela el amor Amás esta soledad Hoy no sé cuánto dura este maldito dolor Pero mientras regas un lumen Cantemos otra canción Ahora me voy al lugar Que solo me habla de ti Y donde soñé tantas veces Llegar a hacerte feliz No cambio las cosas Que te gustan de mí Mis ganas de ir al cine Mi forma de vestir Solo queda una foto en la que estás junto a mí Y el mismo amigo me dice Sabes la vida es así Hay veces que hay que reír Aunque no seas feliz Hoy ya no esté junto a ti Hoy ya no esté junto a ti Sabes la vida es así Tú debes de continuar Aunque te duela el amor Amás esta soledad Hoy yo no sé cuánto dura Este maldito dolor Pero mientras me consume Cantemos otra canción 砂糖 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!